Manolo 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 Manuel Catecismo Manuel Procesión Manuel Veranero Manolo Mamón Manuel Falangista Manuel Picador Familia de 15 Manolo El Condor Manolo Machido Manuel Policial Manolo Sin Carro Manolo Total Manolo Bastardo Manuel Policial Manolo Sin Carro Manolo Total ¿Dónde Estará Tu Carro? Gilipollas, gilipollas ¿Dónde Estará Tu Carro? Gilipollas, gilipollas ¿Dónde Estará Tu Carro? Manuel Policial Manuel Policial Ataca, Manolo No tengas piedra Te acerco al culo Y a piropear Manolo Bastardo Manuel Policial Da las buenas noches Vete a descansar Fúgate un porro Y cállate ya No beso más No beso más más